...nervioso por ahí en una fotografía donde vimos que se vio afectada la Lima y él estaba en esa área y queremos que nos comparta como jugador de fútbol de la Liga Nacional cómo ha vivido este momento y también que envíe un mensaje pues obviamente a las autoridades competentes para que se lleve más ayuda. ¿Cómo estás Tejeda? Hola, buenas tardes. Gracias a Dios estoy bien y pues lamentable lo que está pasando. Estuviste en el techo de la casa en la Lima, contanos la experiencia, vieron venir esto, les hicieron un llamado, alguna alerta roja, mucha gente ha estado preocupada por vos, contanos un poco. La verdad que al momento de que el río desbordara por parte del canal Maya de Lima no nos dimos cuenta porque en ese momento estábamos sin luz, estábamos sin energía, o sea, sin líneas telefónicas, señal, o sea, no teníamos cómo darnos cuenta. Siempre estuvimos viendo ver el río cómo estaba, nos confiamos un poco, creo que todas las personas de la colonia se confió porque vimos salir el sol, decimos, no va a pasar nada, y a eso de las 9 y 20 salimos a ver las calles y ya el río había desbordado y el agua estaba entrando en toda la colonia, lo cual nos llevó a aprovechar a ver si lográbamos salvar algo de las casas, de los hogares, pero no se pudo, fue demasiado rápido la inundación y nos tocó solamente subirnos a la terraza de la casa de una prima. Hola Ángel, ¿qué tal? Un gusto saludarte en esta ocasión a través de una llamada aquí en nuestro programa. Ángel, me gustaría también que nos compartieras si viviste esos momentos de angustia, ¿crees que esto en un futuro también venga así, teniendo más problemas para la comunidad donde vives? Y si nos puedes contar exactamente qué sentiste en ese momento, dijiste, bueno, qué va a pasar con mi familia, después si veías un futuro muy complicado con estas inundaciones. Sí, sí, pues la verdad que es lamentable, empezamos a comunicarnos antes de todo con la familia, gracias a Dios mi familia no estaba ahí en la Lima, estaban de allá, estaban en Zacatales donde soy yo, y gracias a Dios todo bien allá, también hubo el borde de río, y pues aquí nos tocó albergarnos ahí en la terraza, como le digo, y sí, pasamos cosas lamentables, o sea, no tener un techo, una cobija, incluso nos arriesgamos a bajar entre el agua, de escombros, era como una pesadilla la verdad, y compartíamos con niños ahí arriba, algunos vecinos que supimos que la verdad que ellos también felicitarnos, porque estuvieron atentos con nosotros, y pudimos ayudarlos, creo que primero eran los niños, o sea, los niños ver de qué manera dormían bien, ver de qué manera evitar que los zancudos los fijaran, el frío, y pues gracias a Dios pudimos entrar a las casas, pudimos entrar a una de las casas, sacar cobijas, sacar almohadas de las que habían quedado así medio secas, y pues a nosotros nos tocó dormir en el techo, con la misma ropa, quitarnos calor, la verdad que fue algo muy triste, muy triste, pensé que lo que estaba pasando yo era algo grave, pero al pasar todo, esperamos que el agua bajara, la familia que estaba con nosotros llegaron en helicóptero a rescatarlo, y pues los muchachos que rescataron, la verdad que lo hicieron de una manera muy profesional, y agradecidos con ellos, me tocó quedarme con mi primo ahí, me tocó quedarme y pues ver cómo, de qué manera nosotros salíamos, y pues gracias a Dios bajó el agua, salimos con el agua a la cintura, buscando dónde ir a dormir más cómodo, nos tocó dormir en un camión que él dejó fuera de la calle, donde el agua no lo perjudicó, pero al ver, al ver cómo yo estaba, y al salir a las calles, para el lado de La Paz, los campos bananeros, San Juan, San Juan Viejo, San Juan Nuevo, todas esas colonias, todas esas colonias se inundaron, y la tristeza era ver la gente llorando por los familiares que no se encontraban, pidiendo comida, pidiendo agua, y es cuando ahí me di cuenta que la verdad que no fue tan grave lo que yo pasé, como lo que estaba pasando a esa gente, y solo le hago el llamado a las autoridades, que la verdad que esa gente se está necesitando, creo que hay un camino por recorrer, que tienen que ayudar, pero abastecer a toda esa gente que necesita, es desde Lima, creo que desde Progreso, hasta el peaje de San Pedro, hay una pobreza en la que uno solo ve, y dan ganas de tener todo el mundo en sus manos, y poder controlar todo, y ayudar a esa gente, o sea, dan ganas de llorar, dan ganas de hablar con la gente de arriba, de decir, ayuden, que la gente está necesitando, o sea, eso es una tristeza, es algo que lo marca a uno, y pues siempre agradecido con Dios, porque me sacó de esas, y mi familia está bien, y pues le pido a Dios, que fortalezca a todas las familias, que perdieron familiares, porque si hubieron familiares, que desaparecieron, hubieron gente que nunca vieron con ellas, y pues pedirle a Dios, que fortalezca a todas esas familias, y la verdad que sí, fue algo muy duro. Bien, a la gente que nos está viendo en este momento, también los quiero invitar a que nos sigan, en deportestvc.com, ya que nos encontramos en vivo. Ángel, por último, yo quería consultarte, tu club, cómo se ha pronunciado con vos, ya que sos un aurinegro de corazón, otros legionarios, o otros jugadores, se han comunicado con vos, te han brindado alguna ayuda, de parte de las venas del balón, obviamente no solo la dedicamos con vos, y esperamos que salgas de esta, yo sé que sos un muchacho muy fuerte, muy joven, muy trabajador, y que esto no va a ser algo que te afecte, pero que sí te va a marcar el resto de tu vida. Sí, claro, bueno, primero estuvo la familia, se quiso contactar conmigo, lastimosamente no había luz, no había internet, mi teléfono nunca se, nunca se llenó de señal, o sea, nunca pude hablar con mi familia, con ninguno, sí había un teléfono claro, que era de la vecina, con la que yo estaba ahí, con ella pudieron comunicarse, mis familiares, pero no era como que muy directo, incluso compañeros, estuvieron atentos, queriéndome ayudar, y pues al final, sin luz, sin nada de señal, como te digo, no, fue difícil, fue difícil, y pues gracias a la familia que estaba ahí, a mí me pudieron, me pudieron haber sacado en helicóptero, pero decidí, decidí quedarme, estuve con mi primo, no quise dejarlo solo, o sea, ninguno de los dos quiso abandonar la casa, y sabíamos que el agua estaba bajando, y había bajado los pies, y queríamos, queríamos quedarnos ahí, por, porque la familia, toda la familia, ellas se vinieron, la sacaron en el doctor, y bueno, luego salimos, contentos, porque encontramos familiares, encontramos amigos, y bueno, como te digo, en los hogares, perdimos todo, perdimos todo, o sea, yo no salvé nada, mi carro se ahogó, igual la casa de mi prima, no quedó nada, los carros ahogados, los vecinos también perdieron todo, o sea, mucha gente perdió todo, porque nadie se esperaba, nadie se esperaba, la magnitud de agua que iba a entrar, y pues, también, quiero, quiero, aprovechar y felicitar a todos, a todos los, los, los de la comunidad, los de ahí, de la, de la residencial, de que estuvieron atentos, con lanchas, estuvieron atentos, ayudando a la gente, otros a pie, otros en cayuco, o sea, eso fue una, una, una forma de, de ayuda, y también quería recalcar eso, pues, que, que muchos, muchos, integrantes de la barra, integrantes de la barra de la España, estuvieron ahí, ayudando gente, ellos sabían que yo estaba bien, pero la calle donde yo estaba, era una de las más peligrosas, es por donde más corrí el agua, y mucha, mucha gente que andaba a lancha, tuvo miedo, tuvo miedo a entrar, y pues, me, algunos me vieron que yo estaba ahí bien, igual me, me tranquilicé, eh, tuve que, tuve que entrar a las casas, a sacar comida de las refus, para que los niños comieran, para que los niños tomaran agua, incluso teníamos de todo, teníamos animales, y, y la verdad que, me siento bien por eso, pero igual, felicitar a toda la, a toda la residencial, porque, unos con otros se ayudaron, y eso es importante. Nosotros, ayer, Ángel, tuvimos la oportunidad de andar en la zona norte, y algunos carros podían pasar, pero tenían que ser supremamente altos, el día, de hoy, gracias a Dios, también se anuncia, que ya hay paso, obviamente, es peligroso, pero, nosotros queremos que vos, que lo viviste, hagas un llamado a las autoridades, porque, en tu comunidad, donde viviste esto, hay personas que han perdido todo, te pedimos que, por favor, hagas un llamado, tanto a la gente, como a las autoridades competentes, para que él apoyen. Sí, sí, claro, o sea, el llamado es directamente al presidente, creo que él es el que maneja todo, él es el que mueve todo, y, 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 pues, él es el que tiene que, que, que hablar con cada uno de los, de los, de los que manejan, la ciudad, los alcaldes, de que la, de que la ayuda tiene que ser enorme, pues, tiene que ser enorme, no tiene que ser en, en poquitos, ahí, es de no pensar, de llevar, un poquito, es de, es de llevar para que sobre, o sea, se le hace el llamado a todo, a todos, a todas las personas que puedan ayudar a esa gente, se le hace el llamado, o sea, de que, de que aporten, de que, de que hay gente que necesita mucho, o sea, hogares, hay gente que perdió casas, o sea, casas que colapsaban, o sea, eso es, eso es, la verdad que una cosa muy, muy fea, mucha gente me, me dice que es, que fue peor, que, que el MISO, o sea, nunca, nunca imaginaron que iba a llegar esa, esa cantidad de agua, y pues, nada, hacerles llamado a todo, más que todo al presidente, de que, de que se ponga la mano en el corazón, y que ayude a todo, todo ese tipo de gente, porque, si lo necesitan, o sea, muchos niños, eh, todos los niños que no encuentran sus padres, niños que no, que no tienen que comer, y pues, imagínate yo, eh, aquí, eh, perdí mi carro, e incluso ando, ando viendo cómo, cómo ha ido la gente, eh, consiguiendo víveres o algo así, entonces, esto es de todo, pues, es de todo, y, y, y nada, gracias por la oportunidad, gracias por estar pendiente, y agradecido con toda la gente, que se, que se quiso comunicar conmigo, en, mientras yo pasaba eso, y, y la verdad que agradecido con Dios, por estar bien también. Muchísimas gracias, Ángel Tejeda, jugador del Real España, que ya está en San Pedro Sula, y que ha hecho un espacio, después del entrenamiento, para comunicarse con el pueblo hondureño, especialmente todos esos aficionados, aurinegros, que invadieron las redes sociales, y que también felicitamos por apoyar, y no, no solamente a un jugador, sino, como todos los hondureños, sin importar colores, nos estamos uniendo, quiero mencionar esto, se decía que solo en un estadio, y por la selección, los hondureños nos uníamos, y eso, ya vimos que no es verdad, en momentos de necesidad, los hondureños sabemos lo que es la hermandad, y seguimos invitándolos a todos ustedes, a que donen ropa que no les queda, pero que está en buen estado, alimentos y otras cosas, Televisentro tiene las puertas abiertas, y ya vieron, que sí se llevan las cosas a los lugares, donde hay necesidad, así que es un lugar confiable, y con esto, nos vamos a ver.